A ti, dulce Asuncio, yo te distingo Vibrando toda mi alma de emoción Yo soy dulce Asuncio, igual que un hijo Que quiere darte un beso en su canción Es grande Paraguay, mi gran cariño Conozco de tu gente su bondad Son buenos consecuentes como amigos Por eso yo los quiero de verdad Asuncio, yo te quiero de verdad Asuncio, yo te quiero de verdad Asuncio del Paraguay, capital de mis amores Tus naranjos y tus flores Son recuerdos sin igual Paraguay de mi querer En mis días cerrabundo Que corría por el mundo Yo de ti me enamoré Si bien yo soy sorozal de otras playas Cantándole a tu pueblo soy feliz Le canto donde quiera que yo vaya Canciones con nostalgia guaraní O suelo de milíricas quimeras O tierra de esperanzas y de amor Tus calles, tus mujeres, tus purrenas Me llenan de ternura el corazón Asuncio del Paraguay Capital de mis amores Tus naranjos y tus flores Son recuerdos sin igual Paraguay de mi querer En mis días cerrabundo Que corría por el mundo Yo de ti me enamoré Asuncio del Paraguay Paraguay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!